En las noches oscuras de este malabo, si alzas los ojos a los montes, es una constelación resplandeciente, caída del firmamento. Este suprime todos los instrumentos y todas las instituciones que garantizaban un Estado de Derecho. Es decir, la Asamblea de la República, la Constitución que garantizaba el derecho del Estado de Derecho. La Asamblea de la República, la Asamblea de la República, la Constitución que garantizaba el derecho del Estado de Derecho. Cuando Derecho a la Independencia está constituida por territorios que no tienen una historia común, que están dispersos. Aquí tenéis una capa continental, aquí tenéis una isla que está muy lejos de Derecho, pero está cerca de Camarón y de Nigeria. Y tenéis otra isla de Guinea, que no está cerca de aquí, está cerca de Gabón. Entonces, son territorios dispares, pero apenas se coge uno ahí, se coge otro ahí, se coge otro ahí, se hace un solo Estado. ¿Dónde está esto? De arriba. Contribuye a febre Guinea un país extravertido. Cada territorio es extraño para otro. Y eso también forma parte de la literatura lineal, que está integrado por territorios que naturalmente no son de un mismo contexto natural. Ese espacio literario se define en un primer momento, para mi punto de vista, para mi forma de ver, con un espacio literario original, que representa varias vertientes, y entre esas vertientes se destaca, entre otras, el hecho histórico de que Guinea Ecuatorial es el único país en África, el único Estado en África, con lengua oficial en la lengua española, y que tiene también un arraigo cultural que viene de los moles hispanos. Y lo que también es otro original de la historia de Guinea Ecuatorial es que desde la colonización de España hasta hoy, pasando del día de la independencia de 1968 hasta hoy, 2009, este país, los habitantes de este país no han conocido un verdadero régimen plural de democracia tal como se conoce Colombia. Es un gran handicap cultural que tenemos incluso histórico que desde la independencia hasta hoy, ya son 40 años, no ha habido un régimen democrático que permita una evolución cultural normal. Sin embargo, los autores, como lo acaba de decir Misha, los autores, los que quieren, se interesan de la literatura guineana en Guinea, los que escriben desde una óptica de libertad, aunque están bajo un régimen de dictadura, siempre añoran la libertad y la democracia. Por eso yo defino que la literatura guineana es un espacio de libre expresión, porque sus autores añoran la libertad y ha dado la libertad y la democracia que nunca han conocido, no han conocido sus países. En este sentido de búsqueda de la libertad se puede destacar la obra de Donato Ndongo Villogo titulado Las tinieblas negras de tu memoria negra, también se puede destacar la obra de María Anzhe Angüe, titulada Ecomo. También podemos hablar de León que evita, que paz descanse, que ya murió, con la obra cuando los combes luchaban. Y en esas tres obras, en el caso de María Anzhe Angüe y en el caso de Donato, vemos que un muchacho, el protagonista, es un niño. En el caso de Donato, y en el caso de María Anzhe Angüe, el protagonista es una mujer. Y en el caso de León que evita, vemos que es todo un pueblo que va en busca de la libertad. O sea, esos tres autores que son los primeros, los grandes autores guineanos, en sus obras se puede ver esa temática de búsqueda de libertad. En los árboles de la independencia afroamericana. El ingenio ecuatorial se presenta hoy como punto de amplio de África, Europa, en todo caso de Iberia, de la parte iberica de Europa y de América Latina. Y con la aparición de esa teoría del afroamericano, se vive. Una relación cultural en los años 80. Se crea la radio África 2000, que da una nueva personalidad a la línea, como la voz latina en África central. Se crea la revista África 2000, con buenos artículos y buenas colaboraciones de profesores que vienen de América Latina, de España misma y de Donato, que es el director de este centro. Entonces, en ese breve momento, se vive una época de recuperación cultural en Guinea, que permite la formación de escritores o de gente aficionada a escribir, como yo, gracias a ese periodo que se vivió en los años 80, volvimos a escribir. Y eso ha dado lugar a que, frente de Guinea, o cuanto más hábila, la Orel, que aunque vive en Guinea y con todas las necesidades que tiene, sigue escribiendo y sigue traduciendo y transmitiendo el pensamiento del espacio literario guineano actual. Bueno, pues eso es más o menos lo esencial, lo que se puede hablar desde mi punto de vista del espacio cultural, del espacio literario guineano. Entonces, el punto culminante de esta definición de la identidad guineana se vive en 1982, cuando se celebra en Bata, yo pienso que es en 1982, sí, cuando se celebra en Bata, en 1984, perdón, cuando se celebra en Bata la primera cumbre cultural afroíberoamericana. Esa conferencia reúne a intelectuales españoles, latinoamericanos, africanos y americanos, que vienen a discutir la literatura africana en general y de la guineana en particular. Y a partir de esos valores se vehicula hoy lo que se puede llamar el espacio literario guineano. Y como se decía cuando hablábamos de poesías, se terminaba diciendo, en lo que he dicho. En las noches oscuras de este malabo, En las noches oscuras de este malabo, Si alzas los ojos a los montes, Es una constelación resplandeciente, Caída del firmamento, Dicha constelación que se halla, En la ladera del vacilé, Donde se ve tan...